¿Qué tal amigos? Miren, quiero que vean que en este momento me encuentro entrando a la plaza de toro de Santander, aquí en España. Y desde aquí ya comienza a sentirse brillicio de la gente, ¿ya? Es impresionante ver una plaza de esta, ¿ya? Aquí entran 12.000 personas cómodamente sentadas, un lleno total. Aquí hoy torea los mejores toreados de España, ¿ya? El Roca Rey, el Juli y el otro, la verdad que no me acuerdo del nombre. Pero bueno, aquí lo pueden ver ustedes, esta enorme plaza, la gente expectantemente esperando. Y para mí es muy emocionante ver algo como esto, ¿ya? Los camarógrafos preparando sus mejores tomas aquí, ¿ya? Bueno, esto es España, es diversidad. Hay también, todos sabemos que hay mucha controversia en España por esto, pero un 80% de los españoles, o tal vez un 90% de los españoles, disfrutan de esto, ¿ya? Es su, llamémosle, es parte de su folclor, de su historia, de su tradición, ¿ya? Recorrer una plaza de esta, de aquí, una de las mejores plazas del norte de España, ¿ya? Es muy emocionante, así que, amigos, quería mostrarles esta partecita de lo que es España y su tradición. Gracias. Gracias. Gracias.